bienvenidos a un vídeo más de mi canal hoy estoy aquí con una presencia muy especial para mí mi papá mi papá se llama alberto y mi papá y mi mamá son dueños de lo mejor restaurante de bahía el que tiene mejor sanzón y hoy los enseño los presentaré en este lugar maravilloso la feijoada y es un prato histórico que tras la mezcla de fuego brasileño la historia la cultura es mucho mucho más que un prato una alimentación está en nuestra sangre en nuestra historia bueno acá tenemos la feijoada que la acompañan arroz paropa que es hecho con harina de maíz no harina de yuca acá tenemos vinagreta y para acompañar guaraná la bebida brasileña el refrigerante más costoso de todo el mundo y vamos nos servir vamos a comer disfrutar de este manjar maravilloso quiero decirte que mi mamá es especialista y tiene el mejor sanzón de brasil si el mejor sanzón de brasil es de mi mamá y ha hecho para nosotros este riquísimo prato y mi papá me dijo si tus suscriptores quieren saber más sobre la pejuada escriban abajo para que nosotros podamos enseñar lo preparo para que vean todos los ingredientes que componen este riquísimo plato brasileño ya vamos a almorzar vamos a comer por favor vestido arroz amigos la pejuada les cuento esta hecha con febollas negros y trozos de cerdo salchicha tocino y no es un prato sencillo al toque no 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 demanda tiempo demanda preparación una preparación que es mejor hacer de un día para otro para que de verdad los condimentos se agreguen al pego si es cremosita y se come calientita si compana con joven espanol no sé no sé cómo se se habla la copa más es una una hoja una hoja verde muy riquísima para todo delicia delicia mi papá dice que está buenazo que está flipante chévere maravilloso en nosotros vamos nos deliciar porque hoy es un sábado de carnaval para tenemos fuerza para el carnaval para estamos fuertes precisamos comer muy muy bien si acá tenemos la parofa y es hecho con harina de yuca y arriba cocinos mira qué belleza dura y un especial esto es una conserva acá en brasil llamamos viribiri es un vegetal que es muy agrido y es delicioso o como pepillinos pepillitos y agregamos acá sí provecho para nosotros quería que pudiesen sentir el olor y el sabor de ese riquísimo plato todos los extranjeros los gringos cuando ven a brasil quieren comer quieren probar la pego todo y es delicioso mi mamá es una ché para hacer pero mi papá siempre dije que ella que la enseñó mi mamá pero no es verdad es broma ella no sabe hacer pero sabe probar y avaliar se escribe bueno sí pero si no te ves también le dices sí que no te ves muy gustoso cuando vengan a brasil a bahía por favor vengan a mi ciudad teixeira de freitas estamos sur de bahía y acá ustedes pueden encontrar el mejor mejor restaurante de bahía mi papá y mi mamá mi mamá hace aceite jugada camarones pollo cerdo pescado ensalada lasaña que más pollo frito pollo a milanesa muchas cosas ricas y mi mamá también es buena hasta hacer los postres oa su madre es delicioso hace queques manjares y es de verdad maravilloso los invito a conocer mi sitio mi ciudad teixeira de freitas en bahía está cerquita de porto seguro de prado hay bellísimas playas cachoeiras es una ciudad que está con grandísimo desarrollo amigos si quieres venir a brasil serán bienvenidos bienvenidos a mi país bienvenidos al restaurante de mi papá bienvenidos a bahía y deseo que les guste que también tenga un provecho con nosotros la feijoada es un plato icónico de brasil una explosión de sabores que refleja la rica historia culinaria del país este manjar así solo es delicioso pero trae también consigo una herancia cultural y una tradición muy fuerte salud bienvenidos a brasil rica nutritiva y acorredora la feijoada es un plato que reúne familiares y amigos al de redor de la mesa un festín que cruza generaciones celebrando la diversidad y la tradición gastronómica de brasil mi madre aprendió a hacer feijoada de mi abuela que aprendió de su madre y yo estoy aprendiendo de mi mamá en los restaurantes de mis padres todos los días hay feijoada mis padres son muy exigentes con la calidad de los productos de este plato mi madre ya tiene su tienda de confianza donde comprar nosotros estamos muy felices en compartir con ustedes este momento familiar y la cultura de nuestro país bueno amigos esto es todo por hoy espero que tengan disfrutado riquísimo conmigo de su manjar maravilloso hecho por mi mamá y mi papá para enseñar a ustedes esta belleza de plato típico de brasil si quieren ver cómo se hacen los ingredientes y preparación abajo escríbanme y comenten si quieren que y y y y y y y y ¡Gracias!